Capítulo 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Dí a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella. Y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, y di, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cocen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada, y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir, y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón de justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo, por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 14 Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto, y diles, Así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo, Jehová, responderé al que viniera conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, Así dice Jehová el Señor, Convertíos, y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que mueran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, Yo, Jehová, le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, Yo, Jehová, engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones. Y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, Espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he aquí que dará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando vieréis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Capítulo 15 Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida, sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó, ¿servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, ¿cuánto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada? ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vida entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor.